Fernando es el fiel compañero del zorro Convertirá su discapacidad para hablar en una ventaja Para interferir con los planes que atenten contra la justicia ¿Está todo listo para liberar a Miguel esta noche? Claro, está todo listo para su liberación Bien Ya García me había advertido de eso ¿Piensan matarme? ¿Piensan matar a Miguel? En total estreno Próximo lunes